Pasada la siguiente parte del proceso, quisiéramos saber si existen comentarios o preguntas. Recordemos que lo que vamos a hacer a continuación es votar la aprobación de todos los informes que tienen que ver con el 2019, 2020 y 2021. Y antes de pasar a la votación, quisiéramos saber si existe alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que se ha presentado en esta primera parte de la Asamblea. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, propongo que se pase a votar la aprobación de informes financieros, informe de auditorios externos, comisión fiscal y la memoria del directorio 2019, 2020 y 2021, abriéndose el sistema de registro de votos. Gracias. 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 tiene problemas para votar, avísenos para que le podamos ayudar, por favor, el Estado le puede ayudar. Gracias. Mientras están votando, me gustaría aclarar algo para que lo tengan presente, es que ustedes pueden que vean alguna fluctuación en la cantidad de votos totales y es porque llevamos registro de quién está dentro del auditorio, como por estatutos solamente pueden votar los que están presentes, entonces cuando alguien sale, registramos su salida del auditorio y simplemente lo volvemos a registrar, entonces el total de los votos posibles en cada momento dependerá de los asistentes que realmente estén presentes en la sala, así que puede fluctuar la cantidad durante la reunión dependiendo de cuántos están presentes acá en el auditorio. ¿Hay alguien que tenga alguna dificultad en este momento para votar? Por favor nos induque levantando la mano, tenemos uno atrás a la derecha, por favor, y donde más, aquí también tenemos, ok. Si alguien más tiene problemas, por favor levante su mano para que el Estado lo pueda identificar y le pueda ayudar. Gracias. 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 Estamos esperando a que se nos indique que se resolvieron los problemas y ya está bien allá atrás, perfecto, entonces aquí falta solamente… ¿Alguien más que tenga dificultades para votar o que no esté funcionando el sistema? Por favor levante la mano si es así. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿alguien más que falta por votar que tuvo alguna dificultad? Entonces, pasamos al cierre de la votación en este momento. ¿Alguien más que falta por votar? Y pasamos al punto número tres. Se pasa a considerar el tercer punto del orden del día, que es designación de dos socios para la firma del acta. Entonces, quisiera proponer la designación de Ariel Grazer y Edmundo Cázares a los efectos de la firma del acta, con lo cual se pasa a votar la moción abriéndose el sistema de registro de votos en este momento. Gracias. 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 ¿Estamos listos? Perfecto. ¿Alguien más que no pudo votar por algún motivo? Ok. Muy bien. Entonces, pasamos al cierre de las votaciones y vamos ahora a dar el resultado. El resultado de la votación fue 407 votos a favor, 2 en contra, 45 votos de abstención y 8 votos que no votaron. 12 en contra. Muy bien. Entonces, después de haber cerrado la votación y con estos resultados, queda aprobada la moción por mayoría y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 6 de la tarde. Muy bien. Entonces, hemos terminado la asamblea ordinaria y pasamos ahora a la asamblea extraordinaria. Siendo las 6 de la tarde del día 4 de mayo de 2022, se abre la segunda convocatoria de la Asamblea Extraordinaria de Socios del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe LACNIC. Según surge el registro de asistencia de socios, se encuentran presentes 144 socios titulares de 469 votos. En consecuencia, verificada la existencia del quórum para sesionar válidamente, se pasa a considerar el primer punto del orden del día. Designación de presidente y secretario de la Asamblea. ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha? Bien. Entonces, nomino a Alejandro Guzmán como presidente y a Eduardo Jiménez Arachaga como secretario de la Asamblea. Gracias, Ariel. Saben ustedes que esto es un más protocolar, pero vamos entonces a pasar a la votación de esta moción. Activamos la votación en este momento. Gracias. 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 ¿Alguien? ¿Alguien que no haya podido votar? ¿Aca? ¿Ariel? ¿Quién más? ¿Alguien más que no haya podido votar, que tenga dificultades técnicas? ¿Ariel, ya pudiste votar o no? Bueno. Ok. Acá también tenemos dificultades, entonces uno acá y otro, por favor, con Ariel. ¿Alguien más que tenga dificultades? ¿Alguien? Que levanten la mano, por favor. Ariel, levanten la mano. Allá. Allí, allá. Acá. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que no haya podido votar? ¿Tiene alguna dificultad técnica? Muy bien. Entonces, pasamos al cierre de la votación. Y los resultados son los siguientes. 435 votos a favor, 17 abstenciones, 0 en contra y 25 votos que no votaron. Muy bien. Con estos votos queda aprobada la moción por mayoría, quedando designado quien habla como presidente de la Asamblea y el doctor Eduardo Jiménez de Arechaga como secretario de la misma. Entonces, se pasa a considerar el segundo punto del orden del día. Modificación de los puntos 7, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 31 de los Estatutos Sociales de la CNIC y la propuesta de disposición transitoria de implementación de la reforma. Entonces, antes de pasar a la explicación que va a hacer Oscar más detalladamente, quisiera aprovechar entonces para… Como les mencionamos al principio en la Asamblea Ordinaria, en la presentación del directorio, la CNIC ha evolucionado mucho en estos años y es una organización diferente de la que fue hace 5, 10, 15 años. Y algunas cosas que estaban en el estatuto o ya no son vigentes, deberíamos cambiarlas. Otras podemos hacerlas mejores para que, digamos, la organización siga siendo… tenga su característica de excelencia que tiene en este momento o cosas como la transparencia. Entonces, el directorio le dedicó bastante tiempo a este asunto, eran asuntos que estábamos considerando incluso antes de la pandemia y algunos de los cuales íbamos a presentar en la Asamblea de Socios del 2020 y que no pudimos porque se tuvo que cancelar la Asamblea. Aprovechamos entonces el tiempo de la pandemia para continuar revisando qué más había que modificar, cosas que hicieran que los estatutos estuvieran a la altura de la organización que la CNIC es hoy en día. Entonces, todo lo que colocamos allí, básicamente todo lo que le estamos proponiendo, tuvo un largo debate en el directorio. Consultamos con otras personas, tuvimos asesorías para tomar esas decisiones del tipo legal y otras cosas. Entonces, solamente quiero dejarles el mensaje de que todas estas cosas que estamos proponiendo como cambios de estatuto tuvieron un análisis bastante profundo y no solamente lo que les estamos presentando, analizamos otras opciones, algunas de ellas incluso también se probaron e implementaron. Así que básicamente es un proceso de varios años que venimos con estas modificaciones. Entonces, queremos presentarlas. Después de la presentación de Óscar vamos a tener tiempo para que hagan algún tipo de pregunta o comentario que tengan de la propuesta. Y lo que quisiéramos es que cuando ustedes voten tengan total claridad de lo que estamos votando y que si tienen alguna duda la podamos resolver antes de la votación. Así que vamos a pasar a la presentación entonces de la reforma por parte de Óscar Robles.